¿Qué haces? ¿De dónde salió? Allí está. ¿Pero de dónde? Pues es lo más raro. ¿No hay oye por ahí? ¿En la ventana? No. ¿La ventana se abierta? Sí, pero tiene este... ¿Cómo se llama? ¿Por dónde? El screen. Se fue por allí, cayó en la pura. ¿Y sabes qué hija de tu puta madre? Le voy a echar agua bien caliente. Le cayó en la puntería, la cabrona. ¿Por qué me haces el agua caliente así? ¿Para qué le hablas a la araña? Para que me digan, hija de tu puta madre, y la voy a dejar para que se le quita, para que se sale liga de la chinga.